Son los ríos en el Guayas, similar situación. El desbordamiento del río Bulubulu llevó a declarar en emergencia el cantón Yahuachi. El prefecto Jimmy Jairala asegura que la medida debe adoptarse en toda la provincia del Guayas. Este es el río Bulubulu. No soportó más, no pudo contenerse. Su caudal aumentó considerablemente tras las lluvias y se desbordó. Subió a su nivel máximo. Esto de aquí tiene más de 8 o 10 metros. Arrasó con todo lo que encontró en su camino. El puente colgante del pueblo que quedó a nivel del agua. Sembríos anegados, al igual que viviendas. Varios recintos como las Mercedes y los Ángeles, además de la parroquia Pedro Montero del cantón Yahuachi. Mi casa está inundada toda. Se ha perdido todo lo que es arroz, todo lo que es cacao, café. Si puedes sacar nada, todos los animales se han ido. Sí, las vacas, los patos, los chanchos están jugando del otro lado. También tenemos muros colapsados y destrucción por todas partes. Todo ocurrió este martes. Transcurridas las horas, el panorama es distinto. El caudal del río bajó. Sin embargo, la declaratoria de emergencia para Yahuachi es un hecho, ya que existen varios sectores afectados. La noche en sesión de consejo declaramos emergencia, porque el peligro todavía no ha pasado. Todavía el bulubulo está a un nivel bastante alto. Pero la emergencia no solo debe ser a nivel de cada cantón, sino declarada en toda la provincia. Esta es la iniciativa que impulsa el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Y para poder hacer lo humanamente posible ya requerimos recursos. Pero ya es el momento de la emergencia y se puede dar por dos vías. La una es un estado de excepción que declara el presidente de la República. Y la otra que la estamos haciendo ya, presentándole toda la información que tenemos. Otro de los sectores afectados es el recinto San Borondón. Estaba ahí, que se estaba metiendo el agua para adentro. Y estábamos asistado porque nos podía perjudicar a nosotros como habitantes aquí del sector San Borondón. Y es que el desbordamiento del río Bulubulo originó que la vía colapsara. Ahora se encuentra maquinaria de la prefectura del Guayas trabajando para reaperturar el tránsito, tanto vehicular como peatonal, y reconstruir el muro de contención. Pocos sabemos que entre enero y febrero del 2012 ha llovido casi lo mismo que en enero y febrero del 98, que fue el fenómeno del niño. Esa es otra de las razones por las que en muchos sitios los muros no resisten. No es porque estén mal hechos. Además, existen brigadas médicas que brindan atención a decenas de familias afectadas por el temporal. Mientras tanto, continúan los trabajos para evitar que se repitan escenarios como estos. Greta Córdoba, Gama Noticias.